tu casa Betito si supuestamente tiene mucha gente esa agua es lo malo cuando te ven porque tu les des algo a cambio pero Beto siempre ha tenido así Beto, Gericho bueno Gericho lo veo un poco más Gericho lo veo así como yo no está haciendo otra cosa y lo veo así 300, 400 como ya vimos en la introducción del video el tema principal es el gran arrepentimiento de una decisión muy fuerte que fue el tener OnlyFans pues ella tenía una economía muy limitada en su momento ya la cosa es que mira este tema como que de Lonnie dije sabes que lo voy a dejar no voy a tener ningún ningún tipo de ningún tipo de contenido así de desnudo ni nada porque también dije no estoy cuidando a mi hermano ¿en la Italia? no, en mi parte de mi papá tiene 12 años ya le traje a vivir conmigo y entonces este ¿dónde? ¿por acá? ¿qué es por acá? vivo lejos ¿qué encanta? si vive conmigo y está estudiando conmigo le tiene que dar el ejemplo p huevón tremenda guau guau tremenda guau guau ¿no? no le tiene que dar el ejemplo ya volvió a Lonnie por la hueva SXD a la firme este aparte quiero estudiar siento que soy más que esto siento que valgo más de lo que todo el mundo me dice ¿no? porque todo el mundo ¿cuánto tiempo has estado haciendo este contenido? dos años dos años y como que te diste cuenta que ya no quieres ya fue ya yo pensaba que esta guau era un meme un addon yo pensaba que ese don era un addon así en el video mano ¿es la beba? yo pensaba que era un script huevón es la beba ¿qué? ¿por qué lo hacías? por el dinero solamente por el dinero solamente por el dinero ¿y alguna vez has tirado por el dinero? no, nunca he tirado por el dinero oye, pero ¿estos dones no eran flacos? ¿hace horas si eran? ¿entrevistando a CX? ¡yay! ¿sideral entrevistando a CX? Dios mío Dios mío santo Dios mío bendito pero he tenido muchas propuestas para hacerlo la verdad sí, y yo sé que acá hay unos lagarros de tubo ni cagando me han mandado este, mensajes diciéndome cuánto para tirar yo lo sé ¿me nemes? o sea ¿algún streamer también te ha dicho eso? sí ¿sí? oye ¿de verdad? sí los va a quemar, huevo concha ya, la cosa es que este concha dije que no que no quería y que pocha ya pues dije no mis valores como mujer en fin nunca me ha gustado hacer ese contenido lo hacía por dinero este tenía que mantener a mis padres a mi hermano no 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 se enteraron no no se enteraron tú eras caleta lo sigue era caleta hasta que ronchas divulgó mis cosas y se ven ¿y tú eso? que basura oye ahora huevón ronchas hija huevón ¡ay! 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 no imagino esta foto si se la mandaron a mi mamá a mi papá ¡no! a mi mamita a toda la familia a la mierda o sea en 8 en 8 en 6 como todos sabemos piku fue motivada principalmente por el dinero pero también podríamos atribuir con ración salió esto pe huevón ¡no! ya me lees en narizón casa que me regrese a mi casa viejo ¡no! ese no era el audio concha que asco govón ese día no conocía ronchas y es un asco es un hombre es un pata que tiene su pelo pintado de dos colores así de dos colores es el hombre que más me da ¡aj! que más me da ¡aj! huir un gran paso que ella dio en el pasado pues como sabemos a pico en el pasado le filtraron muchos videos y fotos que ella hizo para una persona desde ese instante ella vio vulnerada su privacidad con lo cual se sintió muy mal en su momento sin embargo pudo haber sido el inicio como para que ella se sintiera cómoda para crear su OnlyFans oye menos mal que yo no tengo ninguna foto con la pico huevón yo no tengo ninguna foto con la pico o sea no que menos mal sino como que ese tiempo yo le decía ¿no? al pico no hace esta nota después el futuro el futuro ¿qué va a pasar? pues o sea ¿qué va a pasar? ya muchas personas la habían visto por completo con lo cual hace dos años atrás ella abriría su OnlyFans sin imaginar que se terminaría arrepintiendo demasiado de esa decisión pues ahora no puede ni dormir ni sentirse bien con ella misma pero ahora es como que entonces decidí dejar todo ese mundo ¿pero por qué? porque me estaban afectando mucho los comentarios ¿pero por comentarios? de la gente si es un comentario privado que se filtraba las fotos claro no 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 esas fotos personalizadas no pero las fotos que subían en mis páginas sí porque por ejemplo claro Ronchas por ejemplo fue uno de los incitantes indicando sí Ronchas ¿sí? sí ¿qué dijo? sacó todas mis fotos de Lonely regaló sus secciones ¿qué? ¿en dónde? en Facebook ¿sí? ¿sí? sacó todas las fotos creó un grupo rotó todos mis fondos ¡no! ¡ah! que conch*** se bronquearon ¿no? ¡coyara huevón! cuando tú hablaste de él que es un gordo se ponen a pagar por esta huevada que no sé qué y él no solamente habla así de mí habla así de todas las placas eso fue cuando tú leíste su chiquita y le dijiste este gordo ¿qué crees? como que no sabía que te había devuelto así ya ya pero no 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 él empezó él empezó con respondiste y él y él hizo un comentario sí 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 o sea pero yo le conozco en persona o sea ¿quién te crees tú para hacer ese tipo de cosas? oh ya no o sea pero es que es la verdad bueno bueno en fin piku ahora quiere estudiar quiere sentirse orgullosa de ella misma y sin ser llamada una cualquiera en las redes el pasado ya está atrás no puedes cambiarlo pero del mañana ahí sí tienes poder obviamente yo sé que se van a enterar pero no así ok pasó ese tema gracias a Dios mi familia dejé de hablarme con mi papá nos bloqueamos el que maneja moto ya ya yo me hablo con mi mamá dejé de hablarme con mi papá el que maneja moto y el que maneja moto moto gracias a Dios ella siempre me ha apoyado en todo mi abuela sí es como una madre para mí le agradezco todo yo sé que probablemente ella también vea el stream ella sabe todo lo que lo que hago lo que hice siempre me dice la abuela me conoce igual sí te conoce me dice considerate en cuidado mándale mis saludos mi abuela siempre dice mi abuela me conoce considerate en cuidado claro lo que importa es lo que estás haciendo ahora y cómo lo vas a hacer si tú siempre quisiste estudiar ponte a estudiar claro si siempre quisiste hacer algo ponte a hacerlo deja de vivir de los comentarios de las otras personas claro porque o sea me deprimía mucho estaba muy deprimida de verdad muy deprimida no sabía eso eso fue cuando de roncha y lo que pasa es que mi abuela dice creo que nadie sabía de eso de roncha a la gente habla mucho de las cosas de las fotos que ya están en las redes el pasado no se puede borrar no entiendes pero tus acciones pueden cambiar para que para que las personas cuando te recuerden ya no te recuerden con las cosas que hiciste sino con las cosas buenas que estás haciendo en el momento o lo que puedes hacer o sea tú tuviste errores claro oh me están llamando oca 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 te apuesto que es la ñaña oh dios mío aló dime amor como que van a ser las 8 pero falta todavía te he dicho que las 9 le has dicho al señor no hay como va a ser una falta de respeto ir a las 9 si ayer se acababa a las 1000 y hasta que no nos vamos a quedar escúchame yo meto un Dota y te voy a recoger entonces ¿qué? como que de una vez te estoy diciendo que me voy a meter un Dota y subo no un Dota no es una hora es media hora 40 minutos salvo mucho media hora no yo te no a ver a ver no no yo te he dicho a las 9 es más te dije 9 y media dile que venga 9 y media al señor pero es que yo es que no estoy haciendo faltas en ningún lado yo he venido desde hace mil años ahí estoy desde hace mil años amor escúchame lo que sea yo tengo que trabajar ¿sí? tengo que trabajar voy de frente entonces y allá me cambio me meto al baño ¿cómo va a parecer el mototaxista llorita? ¡Mátalo pez payaso! por eso mi pantalón lo llevas nada más por si no alcanza tiempo si no te voy a ir te recojo por eso te digo ya comenzó mi Dota ya te llamo después ya cuando ni bien acaba te llamo ya entonces la casaca ya la casaca la casaca ya listo cáusale mano estoy 100 días tienes que estar que es falta de respeto ¿de qué? mano ¿de qué? estoy acá con mil años tú para eso te casas para eso te casas pero con el capas para eso te casas para eso te casas ¿no? cállate con chat tú no sabes nada no es música no es música